Y la voluntad del lector de Extremadura, como muy bien ha explicado Paki, se resume en que aquellas personas que tenemos, además del enorme placer de disfrutar de los libros, con los libros, tenemos también la voluntad de acompañar, de escuchar, de estar con otras personas, ofreciéndoles algo que para nosotros es casi paliativo, que es nuestra compañía y los textos que amamos, los poemas, los cuentos, los refranes, las obras que amamos. Por tanto, es un programa impulsado, como explicaba antes, que consiste, por el plan de fomento, que consiste en acercar la lectura de todas aquellas personas que, por discapacidad física, psíquica o por algún tipo de dificultad, no puedan acceder a las bibliotecas de Extremadura. Eso sería, a grosso modo, a quién va dirigido. Ahora, hay mucho. También explicaba Paki que personas que están privadas de libertad necesitan también que se les vaya a leer. Yo he estado varias veces, tanto en el centro de menores marcelonesi como en el centro penitenciario de Badajoz, y es una experiencia tan gratificante que desde aquí la recomiendo. Poder ir a leer a personas que están en centros de menores privadas de libertad o en centros penitenciarios. Bueno, los objetivos generales del programa Cuento Contigo, del voluntariado lector de Extremadura, consiste en fomentar el valor social de la lectura, en promover ese uso terapéutico. No olvidemos que estamos trabajando con palabras, estamos trabajando en la energía, mucho antes que la literatura. Favorecer la creación de clubes de voluntarios lectores, Paki, espero que en un futuro más que próximo eso lo hagamos una realidad. Establecer una plataforma de voluntarios lectores de ámbito regional y, si va todo bien con el tiempo a lo largo de 2017, llegar a crear una red de voluntariado lector en toda Extremadura. Objetivos más específicos serían generar esos recursos de formación para los lectores voluntarios, potenciar las capacidades humanas de estos voluntarios, ahora os hablaré de la formación que impartimos, coordinar la demanda social de actividades de voluntariado lector en Extremadura y establecer el seguimiento de este voluntariado, es decir, acompañar a los voluntarios para conocer de primera mano la realidad de esos centros a los que brindamos el voluntariado. Y, por último, privilegiar el aspecto solidario de la lectura. ¿Qué es lo que hacemos en primer lugar? He visto también por ahí a María Jesús de la Biblioteca Antonio Rodríguez Monino, de Cáceres. Estamos prácticamente ya la semana que viene allí. Bueno, lo primero que hacemos es dirigirnos a los clubes de lectura, a las bibliotecas de Extremadura, tanto las públicas del Estado, que son tres, como las municipales. En esta primera fase del voluntario lector estamos en Cáceres, Mérida, Badajoz y Plasencia, con lo cual estamos dirigiéndonos a las bibliotecas y a los clubes de lectura ya formados en estas cuatro localidades. Una vez que nos dirigimos a estos colectivos, a estas personas, también hablamos con las plataformas del voluntariado, que nos han facilitado siempre el contacto con las asociaciones y también con distintas asociaciones de voluntarios. Bueno, pues lo primero es informarles, inscribirles, establecer un calendario de formación, en el cual vamos a dotar a estas personas voluntarias de una serie de herramientas que faciliten su labor, que faciliten el que puedan leer con provecho, con ciertas garantías, a personas con discapacidad. Por eso les vamos a formar y les hemos formado en habilidades sociales, que es el desarrollo de distintas habilidades emocionales y psicológicas, trabajo de las emociones, trabajar la escucha, la atención, la capacidad de respuesta y otros factores que se presentan. Un segundo módulo que sería el de intervención con colectivos en exclusión social, que es sin duda el más, es un reto mayor quizá que ir a leer a un público más pasivo, que consiste en dotarles de pautas para desarrollar con garantías el voluntariado con distintos colectivos. Estoy hablando de personas que están privadas de libertad y también estoy hablando de algunos colectivos de emigrantes, que nos está costando especialmente poder hacerlo, sobre todo en Mérida y en Badajoz, entre otras cosas porque han estado cerrados hasta hace unos meses los centros de acogida. Y un tercer módulo que consiste, que es el que yo imparto, que es adecuación lectora. Podemos adecuar esos textos, esos géneros, en función, sobre todo, de tres condicionantes. Por una parte, la patología de las personas a las que nos dirigimos. Por otra parte, la edad de las personas no es lo mismo leer a un niño con cáncer que leer a un adulto. No es lo mismo leer a una persona con problema mental que leer a una persona en exclusión social. Y por otro, los géneros literarios, las cualidades de cada género, el teatro. Utilizamos mucho los entremeses, teatrales, la poesía, algunos fragmentos de novela, cuentos, información incluso, digamos, práctica, que les interesa mucho especialmente, artículos científicos, revistas. Y por último, el módulo cuarto, que es el de habilidades lectoras, cómo leer. Aprender a poner, como decía Ángel González, la palabra en el aire, que es muy distinta de la palabra escrita. Bueno, pues esos cuatro módulos los hemos impartido en Mérida, en Badajoz y en Plasencia. Empezaremos la semana que viene en Cáceres. Y bueno, esta es siempre una experiencia, como os podéis imaginar, enriquecedora. Y a la vez estimulante porque sigue llegando gente. Tengo que decir que hay más voluntarios que centros a los que ir a leer. Y bueno, eso es buena señal, aunque me preocupa también el hecho de que haya gente que todavía no ha podido empezar su voluntariado. ¿A qué centros va dirigido el voluntariado lector? Os preguntaréis. Bueno, residencias de mayores. Yo llevo muchos años trabajando con los mayores, con personas mayores. Y tengo que decir que es un público increíblemente receptivo, increíblemente agradecido. Y que, pese a nuestra cultura, en la cual vivimos de espaldas a la ancianidad y a la última fase de la vida, nos queda a todos mucho que aprender de nuestros mayores. Y es una gran labor poder estar una vez a la semana reunido con gente mayor, con experiencia, gente que ha vivido una guerra, que ha vivido una posguerra, y que te das cuenta que crees que vas tú a hacer un voluntariado lector y acabas tú recibiendo más que un voluntariado. Acabas recibiendo una lección de vida. Vamos también a hogares del pensionista, vamos a clínicas y centros de salud, tanto públicas como privadas. Estamos aquí en la residencia El Prado, por ejemplo, pero también estamos en residencias privadas. Vamos a centros penitenciarios, estaremos en el Marcelonesi a partir de nada. Y estamos también a punto ya de empezar en el centro penitenciario de Badajoz. Y, por último, también vamos a asociaciones de colectivos en exclusión social, como explicaba antes. A mí me interesa mucho una idea que escuché en cierta ocasión a García Márquez, que creo que todos compartiréis por cuanto sois profesores y trabajáis también con la materia humana, que es la más esencial, que es aprender a ser personas. García Márquez decía, Cada persona es en sí misma una novela. Y he pensado muchas veces en esto. Estoy convencido que cualquiera de vosotros, si supiera contar bien su vida, no tendría para una novela, tendría para, por lo menos, dos o tres buenas novelas. Bueno, cuando vamos a escuchar, cuando vamos a leer a personas con discapacidad, nos encontramos con que muchas de ellas son novelas extraordinarias, experiencias de vida extraordinarias. Por eso consideramos en Dianoya que cada persona es un libro y que la primera capacidad que tenemos que tener no es la de intervenir, sino la de escuchar. Una escucha atenta, una escucha creativa. Ayer, por ejemplo, estuve en Aprosuba 3 y de la hora y pico que estuvimos, las dos voluntarias y yo, leímos dos cuentos, dos cuentos, dos, tres cuentos. El resto lo hicieron ellos y ellas. Y la segunda condición es eso, precisamente, es estar presente. Estar presente no es hacer acto de presencia. Estar presente es la suma de esencia y presencia. Mi esencia es mi voluntad, mi vocación de ayudar, y presente, presencia, es estar. Bueno, pues estar presentes es necesario. No acudir solamente a un voluntariado, pues porque, mira, porque voy con una amiga, o porque, no, al final se acaba haciendo una rutina. No, es estar presente, es estar aprendiendo también, ser conscientes de lo que hacemos. Y para ello, la experiencia nos ha demostrado que lo más enriquecedor del voluntariado no es cumplir con, en fin, con el requisito de visitar un centro y leerles, no. Lo interesante es conseguir que se produzca el testimonio. El testimonio no es lo que yo les leo a ellos. Es la respuesta que ellos y ellas nos dan a lo que leemos. Suele ser, no lo podéis imaginar, es absolutamente sorprendente la de anécdotas, experiencias. En Alange me decía un señor, Antonio, que me recitó un poema, no recuerdo ya, sobre la verdad de la independencia, doscientos versos de memoria. Me dijo, pues es la primera vez que lo digo en público. Y yo había ido con unos poemas de Gabriel y Galán. Y ese señor tiene todavía ahí en el centro de día de Alange, en su memoria, perfectamente ordenados, doscientos versos sobre España que no había nunca recitado a nadie. Ese tipo de testimonio es el que a nosotras, en Dianoya, nos estimula y tratamos de transmitiros, transmitir a los voluntarios y voluntarias de Extremadura. Somos lo que damos. Estos de ayer, en Aprosuba, a tres, en Badajoz. Esto fue en la residencia del Prado, aquí en Mérida. Esto también. Y bueno, una pregunta que queda en el aire. Quiero dejarla aquí en el aire. ¿Contamos con vosotros? ¿Contamos con vosotras? Sería un placer. Muchas gracias y buenas tardes.